¡Dame pa' de manchal! ¡A ver, sácate! ¡No! ¡Déjeme! ¡A ver! ¡No me van a olvidar! ¡Déjeme! 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 ¡Vamos a bañar! ¡No! ¡Déjeme! 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 ¡Lávate la casa! ¡Pero, púntame! ¡Ven esa pierna! ¡Lávate la pierna! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa cara! ¡A ver, esos brazos! ¡Qué horror! Recuerdo cuando mi madre nos bañaba así. Yo también. De solo pensarlo se me pone la carne de gallina. con este frío y al interferie. ¿Qué se les ha perdido por aquí, ah? ¿Qué no son tan decentes y tan importantes? Debería darles vergüenza estar mirando lo que no les interesa. ¡Espías de los Siete Cueros! ¡Espías! 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 ¿No te parece que el agua y el jabón hacen milagros? La transformación que has tenido es formidable. ¿Cierto? Pero di algo. Estoy diciéndonos la verdad. Sí. Sí, señora. Ahora sí te pareces a la muchachita. A la Lolita Carrero que yo conocí. A esa muchachita fresca. De ojos lindos, de sonrisa angelical. Claro. ¿Qué hora se te ha borrado la sonrisa? Pero ya la vas a recuperar. Hay que buscarle alguna ropa. Yo tengo algunos vestidos viejos, pero no creo que le sirvan. Ella es mucho más delgada que yo. Claro que sí, que nadaría en cualquier vestido tuyo. Pero tenemos que ponerle algo, tenemos que cubrirla. Ya vengo, Lolita, ¿eh? Pero espérame aquí, ¿ah? No te muevas. Ya vengo. Vamos. 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 Gracias por ver el video.